A mí me gusta nadar, me gusta jugar, me gusta flotar, me gusta de los relevos, me gusta hacer este... abajo de las manos que yo hago los pies arriba y me gusta de todo que estoy nadando. A mí me gusta competir, me gusta ganar, me gusta que tenga mis medallas, me gusta que voy a tener una copota de oro, me gusta que le voy a echarle muchas ganas y también para sacar mi furia adentro de mi corazón. Dentro de su crecimiento integral, la natación, el deporte ha sido fundamental, de hecho tenemos los papás que estamos en el deporte con nuestros hijos síndrome Down, tenemos la teoría de que el deporte es un factor decisivo para que ellos tengan una vida integral más sana, socialmente más, pues no sé, más aceptados, tienen un camino de éxito muy bueno la verdad. Les ayuda a desarrollarse en muchos ámbitos, no nada más en el deportivo, les ayuda a evolucionar como personas, como individuos, tal cual como ellos, como individuos, sus movimientos motrices y con motores les ayuda demasiado y les ayuda a tener un mejor desarrollo para la sociedad y en el medio que se rodea. Muchos entrenadores, como a mí en algún principio les da miedo, ¿por qué? Porque son diferentes y no diferentes en sentido despectivo, sino diferentes en que de repente necesitan más atención, estar más concentrados, más enfocados y tienes que ser muy preciso en lo que les entrenas o cómo los entrenas, si no, muchas veces no llegan al rendimiento que tú deseas. Y no todos tienen la capacidad que tiene Dunia. Dunia, la verdad, digo, tengo que ser muy honesto, ella es muy, muy tenaz, muy, muy perseverante en lo que quiere y se fija una meta y no se baja de ahí hasta que la loma. Mis amigos, a mí me gusta que le echen muchas ganas para que no sean flojitos y a mí me gusta que sean fuertes, musculosos. Es como yo, que yo siempre, que yo siempre, que yo siempre, que yo siempre gano yo, es que soy una campeona. Entonces estoy diciendo a todos mis amigos, van a echarle muchas ganas a todos y van a estar, este, con su familia, orgullosos. A mí me parece muy importante que la población mexicana conozca de nuestros hijos Síndrome Down, de lo exitoso que son, porque es algo que debemos hacer como seres humanos, ¿no? Ser inclusivos, este, detener la discriminación. Para nuestros hijos sigue habiendo mucha discriminación. Ya la sociedad se ha abierto más a la inclusión de las personas con Síndrome Down, sin embargo, en general la siguen viendo como algo raro. Y nuestra lucha y a través del deporte estamos demostrándolo, este, que son seres humanos como todos nosotros, son iguales a nosotros, sus características son distintas a las que todos tenemos, en realidad todos somos diferentes, ningún ser humano es igual al otro y lo que requieren es nuestra atención, nuestro apoyo, nuestro reconocimiento y el espacio social que todos merecemos. Hemos demostrado al mundo que tienen una gran capacidad de desarrollo, de habilidades, algunas de las que nosotros no tenemos, yo por ejemplo no sé nadar. Ellos son muy disciplinados, trabajan por objetivos, se plantean un objetivo, lo logran y son tenaces, entonces creo que esas son de las cosas que todos deberíamos de aprender de ellos. La ley del deporte no hace discriminación, la ley del deporte habla de los deportistas mexicanos y el apoyo que el gobierno debe dar a cada deportista porque además van y representan al país. Normalmente tienden a discriminarnos, a no tomar la importancia ni el valor que tienen ellos, no se dan cuenta que el entrenamiento que llevan ellos es igual que a un chico convencional, que es igual o mayor todavía, ¿por qué? Porque no es lo mismo para ellos tener una sesión de entrenamiento como un chico convencional a la sesión de entrenamiento que tiene ella. Por decir, Dunia, me trabaja de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y regresa a las 6 de la tarde y terminamos 7, 8 de la noche. Eso es lo que las federaciones y nuestro sistema del deporte no llega a apoyar. Parece que nos dan migajitas cuando se les pide un apoyo para un viaje o para ir, tan solo para ir a representar a México, cuesta mucho trabajo que nos apoyen y que nos den esa facilidad. Digo, yo no he podido viajar con ella y creo que sería un buen incentivo para ella también verme ahí, como su entrenador, estar con ella en los viajes que hace y estar saliendo con ella. Es una persona, independientemente de lo nadadora que es y de lo excelente que es como nadadora, es una experiencia bien diferente. Es cariño de verdad, es ese aprecio que sincero y llegar y ver su carita de emoción cuando llego es lo mejor que me puede pasar, o sea, es lo más sincero que puedes encontrar. Que se siga esforzando, que tiene mucho potencial, que podemos todavía lograr más de lo que hemos logrado y pues que no importa si las federaciones, la CONADE o la estancia gubernamental que sea no se voltea a ver, pues cuenta conmigo y tiene mi apoyo incondicional. ¡Gracias!